Bell, a nata no hanas yo kikasete watashi no kenzoku jajai osiete hosiii no sospechoso no les parece? hiruma wa iiitsumodori owa tara koko de hanasimashio futari kiri de huela a a**o akarimashita また ashtano yoru ne sorretomo kono mama ishio ni nero? n-ne-ne-nemase! jajajaja le quitas lo divertido a la vida zanne, tukareta de sho? oh, hay! bell ni kizukarenai yo ni hokokusuri yo ni esta mujer esta enferma bell, kore kara nando mo anata o kizuzuzukero so shite kizu ga umaril ta kishimete yeso oye que rico, oye, oye dakara gomenna sa mo shudan wa erabane kishimeta kara su su suskribete y da la like si quieres su su suskribete y da la like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni no ni